¿Es vivo en directo, no? ¿No está grabado esto? Por favor, presentémoslo al mismo tiempo. Con ustedes, ¡Stefan Kramer! Hola. Un, dos, un, dos, tres, y... 24.500, Ryan 0-3. ¡Buenas noches! Muchas gracias, José, Julián. Muchas gracias a todos. A todos, Chile entero. Tenemos que estar más unidos que nunca. ¡Vamos, chilenos! Acá haciendo la Teletón. Desde la casa. Estamos aquí con los teletonistas también. Están jugando TikTok. No están pescando tanto, están pensando en la niña del TikTok. Y allá, miren lo que tenemos, está Paloma a cargo de la dirección, del montaje y de la musicalización. ¡Aplausos! El sonido, el aplauso. Ahí nos... Ahí ya. Y en cualquier momento de risa nos apoya este sonido, José. Mira. A ver. Muy bien, gracias, Estefán. Un honor. Y eso yo lo complemento con la risa de Pancho Saavedra. Oye, oye, Estefán. Y con esas dos risas llenamos un Estadio Nacional completo. Así que vamos la Teletón. Feliz de estar aquí con mi familia apoyándola. Un abrazo a todos. Oiga, amigo mío. Bueno, gracias, un honor que tengas mi risa grabada. Pero te quería hacer una pregunta. ¿Cómo has andado con esto de la cuarentena, viejo? Bueno, mucha gente ha criticado que en la cuarentena o en la casa uno no hace nada. Y ahora cacharos los peludos que no hacen nada. Tenés que estar pensando todo el día en qué hacer y no hacerlo, ¿cachai? Así que un saludo a Nakazone y gracias por todos estos años de entrenamiento que me ayudan a superar este encierro. Oiga, Estefán, ¿cómo es esto de hacerle clases a un niño en la casa? ¿Cómo lo están haciendo? Homeschool. Sí, bueno, difícil. Me imagino que para ustedes también las clases online. Yo trato de hacerle clases de astronomía con el profe Masa. Le explico los planetas, Mercurio, Veno, Tierra. Marte, después que viene, me responden miércoles, güey. Me responden miércoles, güey. Y hago, como Marcelo Lagos, clase de prevención de riesgos. Les digo que no pongan los zapatos acá para evitar zonas de catástrofes. Y también le hago clases de historia, como Pancho Vidal. Miento. Clases de lenguaje. Por ejemplo, ¿cuál es la primera persona en tiempo presente del verbo mentir? Miento. Correcto. Y después, yo evalúo a estos niños como la doctora Polo. Le digo que me pasen sus trabajos. Están haciendo sus clases online. Vengan a mi estrado y muéstrame la clase. ¿Y por qué me miran así, desgraciados, inmundos? ¿Qué se creen? ¡Sáquense buenas notas! Bueno, perdón. Y me odian un poco. ¿Y te odian? Porque no puedo evitar lo de las personalidades. A veces, en la mañana los levanto como Ricky Martin. ¡Arriba va! ¡El mundo está de pie! Y quieren que vaya a dar un paseíto, vaya a dar una vuelta, pero no me dan salvoconducto porque tengo muchas personalidades, entonces no me lo dan. Obvio. De hecho, hay muchas personalidades y hay una persona que anda mucho rondando en la casa, que aparece siempre. No sé si saben cuál es. ¿Quién es? A ver, a ver, espera tu mirito. A ver, espera tu mirito, a ver. A ver, yo quiero hacer un... A ver, a ver, a ver, a ver. Quiero hacer un servicio de utilidad pública. Para desinfectarnos las manos en la casa, tú tenés que agarrar un gel para el pelo y mezclarlo con ron o con vodka. Y ahí tenés alcohol gel. ¡Alcohol gel! Alcalde. De no hacerlo con cerveza, porque tiene menos grado alcohólico y no funciona. Y si es corona, peor. Oye, eh... ¡Qué bien desfase, hermano! Sí, no, alcalde. Oye, eh... Estefan, perdona, preguntarte, porque ahí veo a la paloma... ¿Cómo es el tema de la intimidad con esta cuarentena? Perdona que me meta. Bueno, ahí nosotros... No fui yo ese. Puta, estamos cuidando con el coronavirus. ¿Tú me conoces, José? Puta, no mantenemos un metro de distancia, weón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Fabrísimo! Y yo, yo, Romeo, tú sabes que en Centroamérica nos miramos, nos abrazamos. Entonces el tema de las mascarillas, el tema de no acercarse, ¿sabes? Y yo, baby... Que como no lo he imitado nunca, yo creo que era un buen momento para hacerlo ahora. Dale. Eso ya conozco de chiquitito, Arjona, dale. Ya. Sí, sí. Bueno, de hecho, yo hice un casting con Julián y quedé gracias a él. No, tenés que... Dale, mamá, Arjona. Ricardo. ¡Hola! Vamos a tomar todos al paso de palabra. Es pesado todo. Oye, ya, Arjona. Igual, igual. También es... Ya va, 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 va. Va, mira. También es mi primera vez Compré diez litros de alcohol gel Para desinfectarnos juntos También es mi primera vez Llevamos juntos casi un mes Pasé el paño mil veces Pero nunca él le hizo forma ¿Qué les pareció? Muy bueno. Excelente, extraordinario. Buena. Un aplauso. Muy bien. Oye, lindo. Oye, mira, un honor estar En la Teletón un año más Es diferente, pero Como dice don Francisco Es una linda oportunidad Para estar unidos Para la gente que pueda aportar Que lo haga Y los que no, se agradece igual Nuestra familia siempre ha estado Con la Teletón Y también artísticamente Un lindo momento Para encontrarnos Así que le mando Mucho amor A toda la familia chilena Tremendo, Estefan Oye, pero sabemos que preparaste algo más ¿O no? ¿Hay una sorpresa? Sí Sí Esta parte la preparé Por si no me resultaba En el otro video Oye, pero sí Hicimos un trabajo Desde la casa Quiero agradecer también A todo mi equipo De teletrabajo A mi equipo Por ayudarme Y a mi familia Por supuesto Por ayudarnos Y estar en la casa Haciendo este video Es un mensaje Para apoyar la Teletón Y es como se reúnen Los famosos Por Skype o Zoom Así que los invito a verlo Y gracias por esta linda oportunidad Gracias a ti Dale querido, vamos Hola ¿Están conectados? ¿Agregan el audio La comunicación? ¿Me escuchan? Ahora lo escucho Don Francisco ¿Cómo estamos? Bien Oye Qué grande tu casa Se ve bien bonita Espaciosa No, no es mi casa Don Francisco Estoy en mi camioneta Prefiero estar acá Porque es un poquitito más grande Y me agobio menos Oye ¿Y qué pasa Con los otros hueones Que nos desconectan? Hola Aquí estamos Con el Cris Haciéndonos cargo De la casa Él ya lavó los platos Limpió los baños Hizo las tareas De los niños Y ahora está cocinando Te juro que estoy raja De solo mirarlo Hola Don Francisco ¿Cómo estás? Hola Lucho ¿Cómo se encuentra? Yo Yo estoy dando los platos Bien ¿Y dónde está Pancho Saavedra? Aquí estoy Don Francisco Recorriendo todos los lugares De mi casa De norte a sur Haciendo Rincones Que habla Gracias Pancho Oye La idea es que todo Hola Don Francisco Yo Me estoy acá Preparando Físicamente Para Cuando vengan a cobrarme Los intereses De la patente Estos conchas Ya oye Para Para Momento Stop No nos desviemos del tema Tenemos solo 5 minutos gratis en esta weá Porque tengo el plan básico Y hay que ser concisos y muy serios Weón Que ese galgo Oye Se escuchó clarísimo el peo Ese se lo saboreó hasta el canador Weón Yo no me he quitado ni un peito Yo prendí un inciencito Porque se viene un año más peludo que la zona Bueno gracias Pedro Gracias por sumarse Súmense Todos los que quieran Yo estoy aquí en mi casa Perrito Carreteando Con unos amigos Relajado Tomándole una piscola Con alcohol gel Pa' prevenir Pero tenemos que ser creativos Que en esta teletón Hay que aportar desde donde estemos Yo tengo una idea Pero quiero saber ¿Qué proponen ustedes? Don Francisco Yo creo que la rompemos con una besatón Ay pero Arturo Como una besatón Si ni siquiera podemos tocarnos Córtala No pero Compadre Este sí que es weón Además lleva como 40 años cuarentena Pa' que vos sepáis El virus a lo mejor También se puede transmitir Pero yo gracias a Dios Tengo el Norton 2000 Yo les propongo hacer humor desde la casa Por ejemplo haciendo imitaciones A mis hijos les encanta que yo imite al Waze En 500 metros gire a la derecha en el Alameda Y todos se ríen muchísimo Buena idea Mira de que en menos lo esperábamos Una gran idea Yo les propongo hacer un live conmigo desde Youtube ¿Alguna otra idea? Yo puedo hacer un challenge Yo puedo hacer un challenge con mi perro Mira Cruza Cruza Toma regalo Está bueno Podríamos hacer una medatón entre dos Sería la raja O donde yo parto Mira están buenas todas las ideas Pero yo siento que la mía es la mejor Esta la tengo lista desde octubre Les mandé una minuta con todo lo que tienen que hacer Póngase los audífonos Y vamos a empezar todos a la cuenta de tres Uno Dos Tres 24.500 rayos 0-3 24.500 rayos 0-3 Vamos a apoyar la tele Aporto de la casa igual En línea puedo depositar Así no vas al banco Porque te puedes contagiar Quédate en casa, empieza a donar Vamos, vamos chilenos Que unidos lo vamos a lograr Vamos, vamos chilenos Que unidos lo vamos a lograr Falló la conexión Tremendo Tremendo Solo Kramer supera Kramer A este para el extraordinario Se pasó Muy, muy bueno Muchas gracias De verdad Y le agradezco a todos los que están ahí en el estudio En sus casas Aportando Esto es un momento lindo Una gran oportunidad Como dice don Francisco Así que Mucho amor para todos ustedes Ahí está don Francisco ¿Qué le parece este encuentro, don Francisco? Oye, muy bonito Tú sabes que con Estefan Tenemos una muy buena relación ¿Verdad, Estefan? ¿Verdad que tenemos una muy buena relación? Yo te estimo muchísimo Sí, por supuesto Claro A veces yo discuto contigo Estoy de acuerdo en casi todo En casi todo En casi todo Así es Oye, te agradezco mucho Porque hay cosas que yo encuentro Que la verdad Oye Me encantó ver a tu familia El desfase me tiene loco Me encantó ver a tu familia Me encantó ver como Además tus hijos se reían De tu rutina Veo que esto fue una cosa familiar Hiciste un trabajo Con mucho esfuerzo Porque hoy día No tienes ninguno De los elementos Para hacerlo Así que yo te agradezco enormemente Y creo que todo el público Te lo agradece Porque en estos momentos En que estamos todos tensos Estamos todos preocupados Esto es algo que nunca ha ocurrido El humor hace muy bien Estefan Bueno, yo encantado Don Francisco Y encantado siempre De dar lo mejor de mí Para poder entregarle A la gente Humor Entretención Que lo pase bien Y como dice Luis Miguel Con respeto al público Oye, muchas gracias Estefan Gracias Paloma Gracias a los hijos No me conozco los tres nombres Pero yo solito aquí te aplaudo Yo sé que los aplausos Hacen mucha falta en esto Sí, muchas gracias Pero es lo único que podemos hacer Abrazarnos a la distancia Eres muy amable De haber hecho este esfuerzo Y este trabajo Por todos los niños de la Teletón Y por todo el público Que nos está viendo Muchas gracias Muy bien Estefan Siempre cuente con nosotros Un gran abrazo a todos Y gracias por el esfuerzo Gracias Gracias a ti Estefan